Las súplicas a su papá de dos hermanos nicaragüenses, Hazel Lined y Yulmer Martínez Hernández, originarios de Jalapa, fueron grabadas en un video que se ha viralizado en las redes sociales, en donde suplican consigan dinero para su rescate, porque si no los secuestradores los van a matar. En los videos, ambos jóvenes aparecen sentados y se les ve la mano del delincuente que les pone una pistola en la cabeza, mientras estos llorandos lucen desesperados y suplican por ayuda. A la familia Martínez le ha sorprendido con la suma de 30 mil dólares, que deberá ser reunida en un lapso de 72 horas. Los hermanos Martínez abandonaron el país como otros nicaragüenses. Tenían la ilusión de llegar a Estados Unidos, trabajar, ahorrar y ayudar a su familia en Nicaragua, pero la desgracia se les atravesó, solo 15 días más tarde. Fue el 13 de noviembre que se despidieron de los suyos y se marcharon con destino a Estados Unidos. Los jóvenes iban ilusionados y convencidos de que pronto enviarían buenas noticias sobre el arriesgado viaje migratorio. Sin embargo, el 1 de diciembre, la familia Martínez fue sorprendida con el secuestro de ambos hermanos en la ciudad Juárez, México. La súplica de Heissel y Yulmer está dirigida a Daniel Martínez, padre de ambos y quien hoy se encuentra entre la espada y la pared, porque sus limitaciones económicas no le permiten reunir el dinero que supera los 30 mil dólares, pero reconoce que la vida de sus hijos está en juego y teme perderlos. La familia deberá enviar un adelanto este lunes para evitar que los traficantes de personas cumplan su promesa y piden a la población que les ayuden con un grano de arena para evitar una tragedia. Para ayuda, sus familiares pusieron a la disposición los números de teléfonos 5705-7374, que pertenece a Daniel Martínez, padre de ambos jóvenes, y el 8638-7930 de Carla Patricia Martínez. Según la Organización Pro Inmigrante Texas Nicaraguan Community, existen al menos 250 denuncias de nicaragüenses en calidad de desaparecidos ante el Instituto Nacional de Migración de México. Para Noticias 12, Luisa Centeno.